saludos pilotos virtuales yo soy over speed bienvenidos a mi canal y si si ya sé que tendría que haber seguido la serie de raven one dominant fury no os preocupéis la vamos a intentar acabar cueste lo que cueste me encanta esa serie me encanta el f18 pero es que amigos ahora mismo la cosa me está pidiendo miras f1 estoy encantado con este módulo que ha sacado a erges y además tuve la suerte de que me dejaron hacer una buena una vista previa del módulo un par de días o tres antes de que saliera y a muchos de vosotros os está sirviendo ese vídeo pues para empezar los primeros pasos y demás pero de esto va el vídeo de hoy me he dado cuenta que con el módulo te viene una serie de misiones de entrenamiento y a día de hoy esas misiones no incluyen lo que es el combate aéreo quiero decir detalle la puesta en marcha aterrizaje algo de aire tierra con los cohetes algo con las bombas pero no detallan el uso del radar ni el uso de los misiles 530 tan útiles en este en este módulo ni tampoco el board site para combate aéreo cercano con los sidewinder así que eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy y no de cualquier manera sino que primero os enseñaré cómo funcionan y después lo haremos en un entorno de una misión que además es muy interesante porque la he hecho yo si no no sería tan interesante y os dejaré que descarguéis la visión si sois del patio ya sabéis por dos eurillos al mes esa y todas las misiones de mi canal que ya son más de 200 creo pues os las podéis descargar y disfrutar y de paso apoyáis al canal así que sin más os voy a dejar con el vídeo y vamos allá bien amigos pues estamos en el aire con la pausa activa para hablar del radar no voy a entrar en todos los modos porque para eso tenéis el manual pero sí que os voy a explicar rápidamente cómo lo hago yo para bloquear un objetivo más allá del rango visual para que me funcione todo y cómo os funcionará vosotros a vosotros primero encender el radar le hemos quitado la caperuza que es mucho más cómodo por lo menos para mí se hace haciendo el clic al tornillo cuando estás en tierra y con la cabina abierta si no no te deja quitarla para encender el radar tenemos que hacer doble clic en este botón el primero entra en el stand by y el segundo lo activas si es la primera vez que lo activas tardará un par de minutos en calentarse y en funcionar de acuerdo todos los botones del radar los podemos mapear al teclado o al joystick en función de lo que necesitemos si queremos saber cuál queremos mapear pues hacemos clic en el mouse con el mouse aquí y ya dice scope intensity adjustment pues buscamos ese nombre en los controles y lo mapeamos en los controles del radar están diseminados por toda la cabina lo cual puede ser un poco lioso no están todos en el mismo sitio por ejemplo aquí tenemos el que seleccionamos las cuatro barras o una barra igual que en el hornet escanear en cuatro barras es lo que yo recomiendo hacer siempre en todos estos modos del radar se bajan de este botón de aquí estos dos primeros son modos de blocaje aire aire que son los que veremos hoy pero por ejemplo tenemos un tercer modo para veis para el mapeo de terreno aquí tenemos una isla justo delante y nos la están mapeando parecido al radar que tiene el cornet que está francamente bien para ser un radar tan antiguo en más controles que tenemos del radar que necesitaremos toda esta zona aquí está dedicada al radar toda esta palanca entonces vemos que la podemos hacer girar hacia la izquierda hacia la derecha o hacer torsión lateral esto para qué sirve pues sirve para mover el radar de esta manera para el modo búsqueda ves haz del radar a la derecha haz del radar hacia la izquierda y esto de aquí es el selector para blocar y luego lo veremos con un blanco en movimiento y luego para blocar hay que pulsar el botón de blocar y si hay algo blocado se bloqueará ahora os explicaré con un blanco movimiento que es muy sencillo y desde estos controles de aquí controlamos en la del radar 60 grados para un escaneo más amplio pero tarda más en hacer todo el escaneo completo porque esto no es izquierda derecha sino que va como como sabéis va escaneando y esto lo miramos hacia delante va escaneando así hacia este lado hacia este lado hacia este lado hacia abajo hacia abajo hacia abajo luego sube pon 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 lo baja 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 pero si hay un contacto justo en medio lo va a pillar una de las veces que pase por aquí pero luego va a estar por abajo aquí no aparece el contacto luego aparecerá otra vez seguirá por arriba desaparece un aparecerá otra vez entonces cuanto más amplio y más barras pues más difícil le cuesta no vale pero bueno lo podemos poner en un ángulo de 30 grados si ya el agua o el radar de interceptar nos dice dónde están y ya sabemos dónde buscar y esta es para la distancia 60 millas 35 millas 15 millas 7 millas y luego necesitaremos botón de blocar y botón de desbloquear que botones tengo yo mapeados pues venga toma nota para mover el lado del radar hacia la izquierda tiene que ser un radar control stick bearing left para mover el cono hacia la derecha radar control stick bearing right que es lo que hace esto esto izquierda derecha eso hacemos con esos controles de acuerdo para mover el selector para bloquear se hace con este radar control stick range velocity decrease e increase vale decrease hacia abajo increase hacia arriba tened en cuenta que ahora en 60 millas no podréis subir de aquí vale el máximo rango para bloquear son de 35 millas y es en función de lo grande que sea el contacto que queráis bloquear no es lo mismo querer bloquear a un mig 21 que aún yo que sé que un antonov de acuerdo al antonov va a ser más fácil vale veis así y así para bloquear el botón de bloquear es este radar control stick a ps apc lever lock y para desbloquear por si queremos desbloquear un contacto ya ha blocado radar control stick al locking control vale bloquear desbloquear y básicamente bueno y faltaría subir y bajar la antena del radar subir y bajar la antena al radar como veis aquí no nos dice exactamente dónde está la antena pero aquí sí es nos dice que la estamos bajando menos tres menos cuatro menos cinco o la podemos subir más dos más tres más cuatro más cinco así estaremos subiendo el cono hacia arriba o bajando el cono hacia abajo y la dejamos otra vez a cero los controles de resetear de subir y bajar la antena son dado al control stick increase elevation y radar control stick in decrease elevation vale fácil y criss increase subir y bajar la antena subir y bajar la antena y con eso ya estaremos listos en cuanto al radar para disparar las los misiles ajustamos controles disparamos misiles con bombs rockets misiles and site recorder batón este es para lanzar los misiles para el cañón gun batón vale para las bengalas flares release batón se hace dándole aquí hacemos clic aquí y soltaríamos una bengala y un chef cada vez le damos votamos soltamos veis importante eso para el dogfight más cosas que tenemos que tener mapeadas para el combate cercano hay un botón que nos va a que nos va a bloquear todo lo que tengamos delante como un borsair y es exactamente un esta técnica que tenemos aquí entonces se hace desde este botón nuestra teclita hacemos pm por ser winder r batón y de selección r batón y de selección y hacemos eso le damos a r batón automáticamente nos ponemos bueno tenemos que tener el master armas desactivado con este activamos el master arms master arms activado ya se empiezan los side winder y si le damos al botón que yo he dicho el r batón que nos pondrá esto en verde y automáticamente se seleccionan los side winder que eso podemos verlo porque aquí tenemos dos triangulitos 1 y 2 y aquí tenemos el cañón ya preparado para disparar a una distancia óptima de dogfight y esto en verde ahora ya dispararemos el cañón o un side o un side winder si tuviéramos tono pero lo podemos disparar sin tono ves acabo de disparar uno y otro se pueden disparar sin tono cuidado el tono cuando nos da cuando lo pongamos en esta parte de aquí cambiará agudo este digamos que es el sensor que tenemos que fijarnos este más de aquí lo veréis luego en dogfight para lanzarlos los 530 son estos botones de aquí este y este para los 530 pero para eso tendremos que tener un blog ya os voy a explicar cómo lo debemos de hacer de acuerdo pues estamos en el aire puesto el piloto automático y tenemos un contacto enemigo que viene a por nosotros entonces qué es lo que tenemos que hacer primero activamos el master arms activado seleccionamos las estaciones de 531 y 2 ahora ya vamos a ver que tenemos aquí dos triángulos que nos indican que tenemos las estaciones puestas vamos a marcar por bien hacia nosotros ángulo de 30 grados y aquí vamos a ver el radar y fijaos ya está este es el contacto lo veis esto es el contacto vemos que lo tendremos ahora mismo pues a unas 40 millas 40 millas así que vamos a cambiar al rango de 35 ponemos el cursor encima y le damos al botón de blocar como hemos explicado antes radar block y ya está bloqueado aquí nos va a seguir diciendo en la distancia a la que está y se va a ir acercando y este rango nos indica si se acerca o se aleja si está esta barra se va hacia abajo quiere decir que se aleja si se va acercando más de aquí quiere decir que se acerca y aquí es este cuadrado este cuadrado aquí nos indica dónde está él así que vamos a quitar el piloto automático y vamos a ir dirigiéndonos hacia él vale estos dos círculos debajo del triángulo quiere decir que el radar del del 530 tiene blocaje o sea tiene blocaje directo con el bandido pero no estamos en rango estos misiles tienen un rango muy pequeño vamos a poner por combustión y esperaremos a estar en rango como sabemos cuando estaremos en rango pues te suele ser nueve millas así que vamos a poner esto en 15 y veremos cómo se va acercando nueve millas será más o menos a mitad y aquí nos aparecerá cuidado que esto es un hay un indicador verde justo aquí que nos indicará que estamos en rango entonces muy atentos que ya esto es muy rápido luego haremos esto dentro de torno de una misión y haremos un dogfight con un mig 21 también y os dejaré la misión para que os la descargáis si sois del patrón por dos eurillos todas las misiones del canal te ayudáis al canal vale tenemos el círculo verde box one esperamos un poco uno dos tres y box one y mantenemos el lo que esto no son disparado y olvido hay que mantener el loco porque los misiles requieren de nuestro radar y splash y splash hasta luego muy bien pues os parece que plasmemos lo aprendido dentro de una misión medianamente realista o por lo menos interesante porque os habréis podido dar cuenta que estos radares que tienen son muy limitados y no servían para buscar los enemigos por sí mismos dependían estos aparatos de otros radares mucho más potentes en tierra los radares de alerta temprana que localizaban a los bandidos o a los contactos sin identificar y te orientaban hacia ellos y ya en el último momento cuando ya sabías exactamente dónde estaban ya la altitud que estaban y en el rumbo que iban era cuando ya encendía su radar y los acabas de interceptar por ti mismo pero sin estos radares pues será como buscar una aguja en un bajar entonces vamos a hacer una misión partiendo de esa base y utilizaremos este radar en lugar de un eyewax para que nos oriente a donde están los blancos y una vez allí pues bueno a ver qué pasa bienvenido piloto hoy vamos a practicar tareas de interceptación utilizando los radares de tierra lamentablemente no tenemos los recursos como para disponer de un eyewax de modo que tendremos que apañarnos puedes contactar con el radar de alerta temprana en el preset 1 de tu radio principal puedes contactar con el atis en el preset 2 de tu radio secundaria procede a encender tu aparato y cuando estés listo para rodar házmelo saber y te despejamos el camino pues ahora mi yo del pasado ha terminado esto os lo dejaré la misión para cuando os la descarguéis así que vamos a cerrar el cockpit porque si no no me vais a escuchar con el sonido del motor lo primero cerramos el cockpit bueno lo podemos dejar medio abierto no cerrado mejor cerramos y aseguramos vamos a poner la batería ahí estamos y esto vamos a hacer súper rápido porque ya vimos el vídeo anterior como se hacía entonces voy a arrancarlo súper rápido pero os enseñaré un par de cosas nuevas que no habíamos visto en el vídeo anterior así que paso de combustible ambas bombas damos la guarda perdamos 1 2 3 segundos soltamos cerramos la guarda la palanca está en idle arrancando motor va súper rápido cuando ya sabes lo que tienes que hacer para scrambles va de lujo se apaga el primer aviso vamos a esperar que se apague el resto de avisos ya se ha apagado reseteamos el inversor ponemos todos los sistemas que van con alterna presentamos refrigeramos los equipos ponemos las luces as recuerde yo me gusta ponerlas todas a tope porque ya sabéis que esta cabina es un poco oscura aunque los desarrolladores ya están en ello vamos a poner los sistemas de navegación uno y dos que tardan un par de minutos en terminar de alinearse los telescopios y demás vamos a poner el tacán que le cuesta un huevo también en este caso es 54 x-ray transmitir recibir ahí está y una de las cosas que vamos a hacer y que está muy bien y que lo vimos el otro día es tema de radios primero ya sabéis que vamos a utilizar un radar de alerta temprana no un agua así que tenemos que poder contactar con él lo haremos desde la radio uno esta radio tiene una frecuencia de onda un poquito más corta que la radio 2 que suele tener frecuencias de 200 en adelante y está en este caso tiene 127 de 5 pero hay que ponerla aquí en posición pal y guardia y en posición p que es programa y en este caso van a funcionar los programas que tengamos preseteados en este caso tenemos en el 1 con la p tenemos ya en el 1 el tema de poder hablar con el lewax si presionamos aquí donde pone uv vale que esta es la radio victor así si le damos a la al menú de coms veis que aquí va a poner v u hf si quitáramos esto le pusiéramos aquí en u y digamos otra vez a las comunicaciones veis que aquí no saldrían interrogaciones porque no sabría qué radio estamos usando así que uv preset pal más guardia preset 1 program y así lo dejo vale contesta el radar perfecto la siguiente la radio secundaria en este caso vamos a utilizarla para ver el atis así que la vamos a poner en posición m de marche en francés ahí está m presentos 10 14 con h pero si es derecha para salir pero si es izquierda para llegar y esto se repite en bucle ya os enseñé cómo hacerlo en el vídeo del editor o si queréis hacer un atis o una estación de morse o un montón de cosas chulísimas vale que más cosas tenemos que hacer resetear los servos gustar esta palanca activar el norwood steel steaming drive y activar el cono en auto ya tenemos el morse por fin así que ya estaríamos listos no nos falta nada pero sí que vamos a poner el primer waypoint donde tenemos que ir que en este caso es vamos a hacerlo igual que en el otro vídeo no queda más remedio a no ser que os lo ponga en el briefing tendremos que tirar una línea hasta el bullseye o donde sea en este caso es el bullseye que aquí tenemos exactamente el early warning radar y nos dice que son 23 grados a 35 con 62 millas náuticas la de la desviación magnética que tenemos en marianas es prácticamente nula es de 0 30 con lo cual no vamos a corregir la misión está ambientada en 2022 que sepáis que la variación magnética cambia en función de la fecha y en dcs está simulado no vais a tener la misma desviación magnética en un sitio en el año de los años 70 que en el año 2022 vale pero bueno en 2022 0 30 tenemos la variación magnética así que como es tan poquito no lo vamos a poner 23 grados vamos a poner 23 grados 23 grados y distancia en 35 62 35 y medio aquí en vector vale ahora sí hacemos clic aquí en vector ya nos dice exactamente la dirección y que está a 37 millas de nuestra posición perfecto pues nada ya estaríamos listos para rodar no nos falta nada que yo sepa no me olvidaba nada así que bueno si las luces externas vamos a ponerlas luces externas vamos a ponerlas en fuerte y en pixel vale y las luces de morro todavía no cuando nos den permiso de roda que va a ser ahora mismo vamos a irnos aquí a otro y a solicitar rodaje vale todo eso ya lo hemos hecho así que flaps en posición despegue listo quitamos el parking brake listo hemos puesto la rueda de morro vamos a poner el put por cierto que no hemos puesto ahora sí hemos puesto el hood y es radar cuando estemos en el aire venga vámonos vale lo cierto es que está aquí al lado no me da tiempo ni de hacer tomas externas ahora vamos a volver a pillar la línea que siempre se me va cuando estoy haciendo tomas externas es lo que tiene o sea uno no puede ir exactamente por la línea si además está utilizando vistas 3d desde fuera pero es que las repeticiones realmente están muy rotas y hay veces que directamente no me apetece poner una misión entera para pillar cuatro planos pues me costaría diez veces más hacer los vídeos y pues hay veces que no siempre funciona la verdad bueno pues ya estamos cerca del punto de espera y una vez allí haremos las comprobaciones antes de salir que ya voy a ir quitando la palanca de seguro del tren de aterrizaje y por aquí luces de despegue pues seguiremos rumbo de pista hasta los 10.000 pies y luego ya cambiaremos vamos a poner ya el vector y luego ya cambiaremos directamente anda hacia rumbo 0 30 más o menos está indicando para ir hacia la isla derrota para despegar pues muy fácil como la otra vez un flaps y mucho cuidado con ángulo de ataque que dejarlo en verde para evitar un tail strike no puedes pegar palancazo porque si lo pegas pues te puedes cargar el avión hasta aquí todo como siempre ambos frenos los combustión vamos por el que bachas de esto en la rotación ya vamos a ver cuidado y casi me ponen rojo cuidadito en dentro la centro es que estas pistas bachaditas tiene su peligro venga ya está ya están todas las superficies dentro seguimos hasta los 300 nudos y cortamos post combustión bueno no puede ser un poco más en post combustión y haciendo un poco más rápido tenemos combustible de sobra con el tanque central y así llegamos antes a 10.000 pies bueno a 17 millas tenemos ya la islita aquí con este modo de radar que lo he puesto para hacer el virguero no sirve para nada más bueno yo al menos no le veo mucha utilidad de momento aunque habría que probarlo por la noche y en otro entorno vamos a poner esto en modo aire aire otra vez ahí y en un ángulo de 60 no 30 está bien y distancia 60 y tantas millas así lo podemos mover funciona perfecto vale se nos desvió un poco en hay tres millas ya muy pronto nos van a contactar muy bien muy bien vamos a comenzar por algo sencillo utilicen este enfrentamiento sus misiles era en 530 y sirves de lenguas para educar su radar a la zona correcta más trans y si es 530 vale a ver si mira ahí estoy viendo un contacto ya lo veis ahí está este es fácil este es fácil veis ahí está voy a ver si lo puedo bloquear desde aquí habría que ponerlo en modo colocado a partir de 35 vamos a pirar hacia la derecha ahí está ahí está el contacto ahí vamos a intentar bloquearlo está bastante alto tenemos track de los 530 vale está ahí está altísimo ahí lo veo vale vale ahí está ahí está el cuadrado veis aquí está entonces tenemos que echar un vistazo ahora vamos a ir subiendo un poquito más la distancia y a ver si se acerca o se aleja en este caso no estamos acercando viene hacia nosotros y aquí se va a ir acercando el contacto el contacto podríamos ponerlo a mano a 15 ahí está ahí sabemos a 15 millas pues cuando estemos por aquí tendremos rango de disparo aunque nos aparecerá un círculo verde vale botón con el gatillo con el trigger bueno en este caso es botón de lanzamiento de armas corto poscombustión ya estamos a la misma altura debemos de estar a 8 millas a punto de tener tiro vamos a corregir es un avión muy grande este debe ser un avión cisterna lo digo como si no lo supiera que lo he hecho yo es un avión cisterna cuidadito ahora vale box one vamos a esperar un poco uno dos y box one mantenemos el lock hay que mantener el lock mantenemos el lock mantenemos el lock los misiles van muy bien para explotar por delante splash one y splash vale vamos a volver al punto inicial radar a 35 millas dejamos dejarlo en 35 volvemos a la isla de rota la tenemos por aquí a 19 millas vale antes de volver a la isla de rota vamos a expulsar el parque de combustible central que además se nos ha gastado así que desde aquí y desde aquí y eliminamos todos salvo los sidewinder vámonos a rota si nos mantendremos aquí yo creo en 25 mil para el siguiente enfrentamiento ya empezar altos no tener que gastar mucha energía en subir vale listo en este me da a mi que voy a tener que utilizar los flaps de combate vale vamos a ver que tal se nos da aquí es donde las matan vamos a poner aquí los vengadas que me van a hacer falta voy a tirar una para ver si funcionan vale perfecta vamos con la segunda parte del ejercicio tienes un mil 21 en rumbo de interceptación que haga con eso vale pues a ver donde está 025 025 vamos a abrir al 025 está a 28 millas a 28.010 025 025 estamos rumbo norte un poquito más a la derecha 1 2 025 es por aquí ahí está lo he visto lo he visto está ahí lo veis está ahí está ahí aquí no lo voy a poder bloquear vamos a poner esto bueno 35 ojo a ver intentando bloquear no este es mucho más pequeño así que no va a ser fácil a ver intenta bloquear no todavía no un poquito más abajo ahí está lo tengo lo tengo lo tengo modo dogfight lo tengo pero no lo tengo aquí o sea lo tengo blocado pero no lo tengo ah sí a ver dónde está no lo veo tiene que estar por aquí y por ahí alto a lo mejor ahí está lo veo lo veo ahí está venga vamos a ganar velocidad con el merge y todos los flaps de combate de momento bueno los dejo puestos yo creo que solo se activan cuando los necesita el avión vamos a ganar velocidad para el merge tengo mucho combustible aún estamos limpios mig 21 está tirando bengalas porque le tengo blocado vale a ver qué me haces ahí está voy a empezar a mirar a la izquierda antes de tiempo miraje sin tirar de la palanca ahora no estoy viendo el indicador de ángulo de ataque a ver si fuera con las VR sería una maravilla tengo que hacerlo a ojo pero hay que ir en el verde en el verde ahora empiezo a verlo en el verde estamos en el amarillo un poquito ahora estamos en el verde si vamos en el verde vamos óptimos vamos óptimos ahí estamos otra vez enfrentados vamos a hacer que tire sus bengalas vamos a hacer que tire sus bengalas está ahí abajo vamos a jugar un poquito más con él es que no tengo un tiro limpio estos airwinders no le darían tenemos que intentar ponernos más detrás de él frenamos ahí y nos ponemos a sus seis pues combustión ha subido vamos a esperar a que baje vale giro instantáneo cuidado con el sol el sol el sol el sol me va a joder el sol de los cojones que listo el 2 bueno pues entonces cañón ahora no tiene sol a ver a ver si ahora no tiene sol cabrón no te ha salido bien la jugarreta amigo tenéis que tener mucho cuidado con el sol no os engoriléis hay veces que no veis el sol lo que me ha pasado a mí estaba viendo el brillo pero no me he dado cuenta y aquí pues esto es airwinders que a ver puedes ponerte el más moderno creo que es el que puede llevar este avión si no me equivoco es el papa 5 el p5 vale porque la variante francesa no sé si es mejor o peor que los airwinders p5 pero todos los anteriores son pues más antiguos y no son de disparo frontal y pues eso hay que tener una buena vamos a desactivar los flaps de ataque los flaps de combate hay que tener una buena un buen tiro vale también tenía cañón por si acaso el otro día nos hicimos unos dogfights entre amiguetes con cañón super 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 divertido este avión bueno volvemos a la base quitamos el modo vector la tenemos a 56 millas todavía me queda un montón de combustible fijaos pero cuidado con esta aguja que engaña fijaos que cuando va a poner medio nos queda la mitad es que del 20 al 8 es la mitad pero del 8 al 0 8 no es la mitad de 20 desde el 8 hasta aquí baja super rápido la aguja pasa igual con otros aviones el MiG-15 creo que también le pasa la primera mitad de la aguja no es proporcional vale la distancia que recorre entonces cuando va por la mitad empieza a bajar rapidísimo te confías y dices va llevo un montón de rato y solamente llevo medio tanque no 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 llevas medio tanque estos son los tanques que se van gastando y se van poniendo en rojo aquí te lo voy diciendo primero los de las alas luego los siguientes creo que son el 4 y el 3 bueno y van y se van poniendo en rojo cuando los va gastando venga vámonos bueno pues de vuelta ya estamos en visual he quitado el tacán he quitado todo porque además el audio del tacán no se puede quitar y es un rollo macabeo vamos a quitar ya el radar velocidad 400 y pico nudos nos frenaremos en el viraje que hagamos hasta aquí sabemos que tenemos que tomar por la pista 06 izquierda ya he puesto el HUD en modo aproximación todavía nos ha sobrado un montón de combustible he estado probando un poco los autopilot a la vuelta pero no creo que lo haya puesto en el vídeo esta parte la quitaré son muy 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 chulos de poner hay que darle al botón de autopilot y luego a este o sea son dos botones uno que tenemos que tener mapeado en el joystick y luego darle a estos y luego ya con este este control mantienes la altitud y con este vas directamente a donde tengas el heading o sea que es súper cómodo venga vamos a aterrizar ya 400 nudos voy a sacar un poco el aerofreno y vamos a ir mirando ya no voy a hacer una rotura voy a hacerlo voy a ir mirando y con el viraje me voy a ir frenando voy a ir bajando a ver altitud subir el asiento recordamos a partir de los 150 nudos bajaremos el tren y los flaps a partir de 200 vamos cerquita le cuesta frenarse 250 tren abajo tren abajo y ahora ya si 200 flaps otro la ralentí metemos aerofrenos alineados con la pista 06 izquierda pudimos el asiento a tope damos un poco de gas que si no ya sabemos ángulo ataque verde y cuando ya estemos estables pues para caídas venga ahí apurando con las tomas externas todo esto lo hago en directo no crees que lo grabo dos veces vale luego por eso a veces llego un poco desequilibrado por estas tomitas externas de última hora mete un poquito de gas pero bueno me gusta entretenerme efecto suelo ángulo ataque en verde corto gas ahí y ahora ya para caídas es que esta pista está bacheada pero es parte de la gracia que tiene bueno ya estaríamos bueno amigos pues he decidido dejarlo aquí porque estamos mucho más cerca del bar y ahora me voy a que me inviten ya que me lo han prometido espero que os haya gustado el vídeo que a partir de ahora podáis disfrutar mucho más de vuestros dogfight y de los enfrentamientos aire a aire o de vuestras interceptaciones que es básicamente para lo que se construyó este avión y donde es realmente feliz más que los ataques aire tierra aunque también los puede hacer y bueno si os ha gustado ya sabéis dejáis un like que se agradece muchísimo y os suscribís si es que no lo estáis nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego gente un like 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 un like